¡Gracias! Balón que le vuelve a quedar a Mateus Recupera y sale Bolívar Pelota que le quedó a Igor Atrás con D'Alessandro El problema es de Luis que lo tocaron por detrás Y obviamente Era empujar Aunque hay que estar ahí Sí, la verdad, pero que bien Pero que bien el Robasco Llegó muy rápido, muy bien para la orilla Pelota de Igor con Santos D'Alessandro Se bajan sus pantallas con Forlán Y acumula D'Alessandro Con Fernando Guiñazú Pero llega Guiñazú Atrás de piso con D'Alessandro Otra vez con Santos, D'Alessandro Arriba, fuera para Guiñazú D'Alessandro, de argentino a argentino Otra vez con Guiñazú Otra vez Yayaque Bien alto, es un respigado este Yayaque a los 17 Obviamente no está en el ritmo Forlán, también el equipo Tiene que conocerlo Le va a pegar D'Alessandro Ah, el aerosol Sí, para ti el aerosol viejo Porque, bueno D'Alessandro si pega muy bien el balón ahí Por seguro le va a cruzar el balón Le gusta esto a este equipo Ya hay cabezazo y hago un gol Yayaque Sí D'Alessandro arriba El cabezazo que se mire Balón que le queda a D'Alessandro Se quiere meter a la área Busca Forlán, atención, line de fondo Engancha, le pega Y Balón se va afuera Pegaba también en el zaguero que marcaba Por ese costado Me parece que era Felipe el que llegó a la barca Tiro de esquina para Internacional Este si no le pega a Forlán Enrosca medio el rechazo La que se ve atrás Es porque están remodelando el estadio para Brasil 2014 Por eso Estaban ahí Sí Entonces, bueno, eso es importante para la gente Entonces, obviamente le está 60 minutos, no más que esto, este partido Porque se mueve mucho Forlán Le gusta el huevo dinámico Entonces, no es como Ronaldinho Que le gusta la pelota en el pie Atención que se viene Elton Al ataque el Internacional de Porto Alegre Pelota al medio con D'Alessandro Venía picando contra D'Alessandro el argentino La manda a Daria El balón arriba Puz Forlán Otra vez D'Alessandro que lo levanta Lo va a pegar D'Alessandro Agua el gol Ocas Se quedó con el balón No pasa nada Claro, se arriesgó ahí Y ahí vemos como le pega D'Alessandro Augusto en el primer palo Pero ahí está Basto, Pras Porque, sí Como lo miró Y dijo, me voy por aquí No miró el portero Y se resentió ahí Me parece que eso fue lo que el árbitro indicó, ¿no? Claro Pero ahí está Un estirón, quizá un desgarre Hay gente que no sabe Tienes que poner mucha presión en las rodillas En la parte interna del músculo Pero también, como sabemos que está mal Pero sintió y dijo, no, no voy a arriesgar Y ahí está, se duele mucho Ahí ves el desgarre En el primer palo